Y si usted es de las personas que tiene pequeñas manchas en el cuerpo porque el sol le ha oscurecido su piel, necesita una buena exfoliación, pero si solo le gusta consentirse, el baño de luna es una buena opción para lograrlo, pero para que conozca en qué consiste, Alonso Castillo nos acompaña en el estudio y nos brinda más detalles. Alonso, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Samuel. Pues, si es verdad que este tratamiento es ofrecido principalmente a novias a punto de casarse, tanto hombres como mujeres pueden aplicarse este tratamiento que incluye exfoliación, masaje e hidratación, entre otras técnicas muy relajantes. Esto es para aclarar lo que es la piel. Esta es una terapia practicada por diferentes culturas que reconocieron en el astro nocturno su influencia sobre las personas y ha sido rescatada para la tonificación de la piel, mantener su hidratación y alcanzar un tono más bello. Esta consiste en lo que es un peeling en todo el cuerpo, consiste en una aclaración en todo el cuerpo de pies hacia arriba, para aclarar partes de nuestro cuerpo, como son glúteos, encajes, axilas. El primer paso es abrir los poros para eliminar las células muertas con un baño de vapor o toallas calientes, para luego hacer una exfoliación. Es una exfoliación para preparar la piel, para eliminar lo que son células muertas. Luego se aplica el tratamiento por 30 minutos o más, que permitirá la aclaración de la piel y los vellos, lo que también ayuda a eliminar manchas. Somos personas que hemos sido gorditas y luego bajamos, entonces la piel queda como flácida, entonces quedan partes oscuras en nuestro cuerpo. Para terminar se realiza un baño de esponja y se hace un masaje con aceites refrescantes, combinando la aromaterapia. Antes del baño de luna, es recomendable hacer un diagnóstico de la sensibilidad de la piel para evitar reacciones alérgicas. Cuando el cliente viene se le hace un análisis en el cuerpo y nosotros decimos si se puede hacer o no, porque hay pieles muy sensibles, entonces no para todas las pieles es. El procedimiento es recomendable antes de ir a la playa para obtener un bronceado con un tono parejo. La verdad, si miren los resultados, porque me decoloraron los vellos de las manos, sentí refrescante y relajante. El baño de luna no provoca ardor ni molestia, es más, le permite llegar a un estado relajado, por lo que se recomienda hacerlo en lapso de tiempos entre 8 y 15 días. Incluso se sugiere realizar el tratamiento en días de luna llena, ya que el cuerpo humano se compone mayormente de agua y se sabe que la luna influye en el movimiento de las mareas, lo que permitirá energizar nuestro cuerpo y potencializar nuestra belleza. Así que Samuel, una buena opción. Así es Alonso, sin lugar a dudas. Gracias por presentarnos el reporte. Buenas noches para ti Alonso.